Estar hoy en día en la Selección Antioquia Señor Máster es motivo de orgullo, porque estamos representando el departamento todavía a la edad de nosotros, a nivel competitivo de nosotros, porque somos competitivos, porque nos gusta ganar, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que no hay egos. Los egos se quedaron afuera, el orgullo se quedó afuera, y por eso hoy podemos gozar de un buen grupo, de una buena Selección Antioquia Señor Máster. Es un grupo de amigos, las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran hacer parte de ese grupo. Es un grupo de amigos, como lo decía, que luchan por un objetivo, de representar bien el departamento.